Hola jefazos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, soy Eri Jurado, esto es Seminario Cripto y hoy seguimos con la lista de vídeos sobre el exchange de Probit y hoy vamos a ver cómo puedes comprar tokens antes de que salgan al mercado así que si quieres saber cómo hacerlo y qué token tienen ahora listado quédate porque este vídeo te va a gustar, empezamos Hola chicos, nuevo vídeo como os he comentado de la lista de reproducción de el exchange de Probit como sabéis estamos haciendo una serie de vídeos donde estamos viendo todos los apartados y todas las dudas que puede tener un inversor que decide empezar a invertir en este exchange para hacer un breve resumen tenéis la lista por aquí arriba pero hemos visto cómo depositar dinero, cómo comprar criptomonedas en el exchange hemos visto también la opción de venta exclusiva donde podemos comprar criptomonedas al 50% y hoy vamos a ver cómo podemos comprar tokens en su launchpad, cómo podemos comprar tokens en un IEO y para todos aquellos que os quedéis hasta el final os voy a contar cómo podéis ganar 100 USDT sólo por estar registrados en el exchange de Probit entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a ir directamente a la pantalla del ordenador nos vamos a ir a la página principal del exchange de Probit y vamos a ver en primer lugar en qué consiste esto de comprar tokens antes de que se listen participar en un IEO vamos a ver la diferencia que hay con una ICO y luego vamos a ver el token que están ahora mismo ofreciendo en Probit vamos a ver un poquito el proyecto y luego vamos a ver las condiciones que tenemos que cumplir para poder optar a tener estos tokens antes de que salgan al mercado como siempre, ya estamos en la pantalla del ordenador y me he venido directamente a la pestaña del IEO pero si vosotros entráis directamente, vais a venir a esta pantalla de aquí donde tenéis toda la información y en el vídeo que vamos a ver, aquí donde pone IEO le vamos a dar y vamos a entrar a, como estáis viendo aquí ya sale la propaganda del lanzamiento del launchpad del proyecto de eCommunity, ¿vale? el token eCom y si seguís para abajo tenéis que este lanzamiento termina en 9 días y 14 horas en el momento que estoy grabando yo este vídeo y aquí tenéis los otros tokens que se han ofertado en este apartado del exchange de Probit y podéis entrar a ver las condiciones que tenían y hacer un poquito más de investigación sobre qué ha pasado con estos tokens antes de entrar en detalle voy a darle al token eCom y vamos a ver toda la información pero antes de entrar en detalle sobre esto quiero dejaros claro una cosa lo primero que hay que tener claro ¿qué es un IEO? y ¿qué hay de diferencia entre una ICO? es más conocido la terminología de invertir en una ICO porque ha tenido más boom y ha tenido más revuelo esta forma de ofertar tokens al mercado una ICO no es nada más que el proyecto te ofrece a ti directamente poder comprar sus tokens, su criptomoneda antes de que la vayan a listar al mercado con esto que consigues la mayoría de veces con esto consigues un precio inferior ¿por qué? porque estás apoyando al proyecto antes de que el proyecto empiece a rodar definitivamente antes de que se liste en el mercado y el propio mercado decida qué precio va a tener estos tokens tú estás apostando por ese proyecto entonces ¿qué hace? el equipo de ese proyecto a ti te vende los tokens más baratos en teoría que cuando vayan a salir al mercado y ellos lo que consiguen es recaudar fondos para poder seguir trabajando en el proyecto en este caso una ICO ¿qué hace? una ICO es directamente la empresa con la persona pues una IEO es exactamente lo mismo pero entre la persona y la empresa que te va a vender los tokens ponen entre medio a un exchange que hace de intermediario ¿con esto qué consigues? con esto lo que consigues es tener más seguridad de que los tokens que van a ofrecer en este exchange van a ser de mejor calidad tienes menos posibilidades de que sea una estafa o un scam el proyecto en el cual vas a invertir ¿por qué? porque el exchange de Probit en este caso lo que tiene que hacer es un estudio para ver si el proyecto es viable para ver la viabilidad del proyecto para ver si la gente que hay detrás es personal serio y van a elegir proyectos que a la larga tengan una rentabilidad porque si vamos al exchange de Probit y cogemos el historial y de las últimas 10, 9 han sido estafas pues la gente va a dejar de operar en este exchange y el exchange lo que va a hacer es perder clientes y tener una mala reputación en cuanto a los launchpad que lanza en su plataforma y por último para que lo sepáis el tema de launchpad ¿qué es? el tema de launchpad es la plataforma que lanza estos proyectos la plataforma que hace de intermediaria pues dentro de los exchange tienen esta sección que lo que hacen es ayudar a proyectos a recaudar fondos y a lanzar los tokens al mercado entonces volvemos a la pantalla del ordenador y vamos a ver qué condiciones tenemos para comprar lo primero de todo sobre el proyecto tenéis toda la información aquí abajo y community un breve resumen lo que pretende es ser una pasarela de pago como puede ser Stripe o Paypal pero para las empresas que la empresa quiera adaptar la blockchain a su negocio pues e-community es como la pasarela de pago como el Stripe de las criptomonedas de la blockchain para empresas si queréis ver más información sobre este proyecto os dejo por aquí arriba un vídeo donde hablamos exclusivamente sobre el proyecto información importante que tenemos que tener sobre si queremos comprar este launchpad lo primero de todo y lo más importante es el precio al que vamos a comprar como veis aquí el precio es de 0,30 USDT cada token e-com además de eso algo importante que tiene participar en este tipo de preventas es que por pagar con diferentes criptomonedas vas a tener descuento en este caso el único descuento que tenemos es si queremos pagar con el token PROB vale el token PROB es el token nativo de la plataforma y como veis tenemos un bono del 5% además de eso podemos hacerlo con USDT Bitcoin y Ethereum ¿qué pasa? si lo hacemos con USDT vale y compramos 100 USDT vemos que nos van a dar 333 token e-com vale lo tenemos por aquí y como vemos en la parte de bono no nos van a dar nada si lo hacemos con el token PROB que yo en este caso tengo 563 pues a mí en este caso me darían 569 bajo tenemos el cálculo estimado que son unos 162 USDTs que lo tenemos por aquí pero como vemos a mí me están dando un 5% extra de bono por pagar con el token de la plataforma en este caso me darían 27 tokens más que si me gastara estos 162 USDT directamente entonces si tenéis pensado comprar yo lo que os recomiendo es que los USDTs los paséis directamente al token PROB y compréis los tokens que vosotros queráis si vemos el caso 162 a mí me dan 569 si vemos aquí y vamos aquí ponemos 162 como veis tenemos los 27 27, 28 tokens menos que nos darían entonces aquí algo importante que hay que tener y que lo avisé en el vídeo anterior si queréis participar en esta fase de compra del token e-com si sois de España no podéis participar los españoles no os vayáis porque voy a deciros cómo por ver este vídeo que ya tenéis para los próximos lanzamientos porque van a haber más y podéis comprar en varios quedaros porque voy a contaros cómo podéis ganar 100 USDT por registraros a la plataforma que si no estáis registrados todavía tenéis el link en la cajita de descripción si vemos aquí aceptamos las condiciones que tenemos que comprar y aquí en países mencionados todos estos de aquí no pueden participar en esta IEO del token e-com esto sería lo que tenéis y como os he dicho la pequeña ventaja que tenemos es a la hora de desbloquear los tokens la información la tenéis en el otro vídeo pero aquí como veis nos van a dar un 20% de los tokens que compremos una vez se liste esto al mercado ¿qué pasa? con estos launchpad lo que suele ocurrir es que una vez sale el token al mercado tiene una gran subida y luego el precio se estabiliza si has comprado la fase 1 que hablamos el otro día hasta dentro de 90 días creo recordar no vas a tener los tokens entonces si compras la fase 2 aunque compres un poquito más caro los vas a tener el 20% en el momento que lo listen y el 80% 60 días antes ¿vale? vas a tener los tokens antes que la gente que compró en las fases anteriores que compró más barato pero tú vas a poder hacer trading y sacar una rentabilidad antes de que todos estos tengan sus tokens y por último algo que tenéis que tener en cuenta es que para poder participar en estas ofertas que tiene Probit ¿vale? le daréis a comprar y como veis aquí nos dice que tenemos que verificar nuestra identidad para participar en estos IEO tenemos que pasar el KIC que sería muy sencillo os vais a ir aquí arriba a mi página y dentro de mi página le vais a dar a mi verificación se os abrirá esta página de aquí como veis yo solo he hecho la primera verificación donde no he pasado todavía el KIC y con esto lo que tenéis que hacer es pasar el KIC porque Probit le tiene que dar cierta seguridad a la empresa que vende los tokens de que las personas que están comprando son personas reales y personas que cumplen con las condiciones que eCommunity ha puesto para la venta de sus tokens en el exchange de Probit y nada chicos hasta aquí como podéis participar en las IEO en el exchange de Probit si sois de España y no podéis participar en este proyecto estar atentos porque lanzan muchos proyectos y en la mayoría vais a poder participar y como podéis ganar 100 USDT vale lo primero que tenéis que hacer es estar registrados en el exchange de Probit que es muy sencillo registrándolos en el link que tenéis en la cajita de descripción y lo segundo es que vamos a hacer un AMA que un AMA consiste en una serie de preguntas y respuestas de toda la vida que lo vamos a hacer en el grupo de Telegram en el grupo de Telegram que tenéis también en la cajita de descripción entonces estáis registrados en el exchange de Probit y estáis dentro del canal de Telegram pues en ese AMA que vamos a hacer la semana que viene daremos el ganador de los 100 USDT si el vídeo te ha gustado y te ha gustado esta opción que tienes de comprar tokens antes de que salgan al mercado en el exchange de Probit no olvides reventar el botón de likes suscríbete en este carrito de aquí que es totalmente gratis y te dejo la lista de reproducción de Probit por aquí no olvides compartir este vídeo con ese cuñado tuyo que dice que las criptomonedas no tienen futuro y nos vemos en próximos vídeos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!